Que compromiso Pero después no me voy Que eran los colores? Que eran estos colores como medio raros que hay? Que colores? El bus se veía así como bogeado Pero no estaba bogeado, eran los colores así Era un poco insusivo Yarko Esa actitud no se acepta actualmente Inclusivo por qué? Porque esos colores eran inclusivos Ah, estaban en mente una inclusión? No, un puro men Todos los años de la inclusión No, un puro men No, un puro men Pero aquí todo el año? Todo el año? Como vamos a comenzar? Nos estamos incluyendo la gente Apoyamos la Teletón con Zero Wind Que desastre Que desastre No fue real eso, si no Me dio vergüenza contestar a los dos malos Me dio vergüenza Vergüenza aquí en la que El computó no ganamos El computó, cero! Los youtubers Y ahí se corta la música Don Francisco se van a hablar solo ahí Hay un buen ataque Hay un buen ataque Oh! Casi me lo pescante que tomara armada Pero ella no Tabatico si no narri Que antes de todo muerto se salían de ti, mira Ve a uno, ve a uno ahí Moviste! No! 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 la escopeta más difícil de apuntar y me está por aquí está por aquí aquí está te digo si no está escondido ha batido el cocinó papá muerto que es más que es más que yo vine aquí a ganar y me voy que es más lo veo lo veo por ahí por ahí está por el paso por detrás más rascando y y y y y y y Toma si, con pura lucierna Qué loco paja weee ¿Dónde está el Jepko? Oh, me alcancé Toma, 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 toma ¿Qué pasa? Aquí tengo mini, aquí tengo mini, ya hay gente weee Voy a tirar una bombona, vente pa' que Ah ya, uy Me cuentas 5 kills Ah, pero uno lo pudieron matar antes de ahí No podemos morir Lamar Wah Wow, wow Ya tengo 2 även, me devuelenos a p temptation Ya, vamos, vamos Voy solo, aspiré uno más Loco, ándale Me fui Ya tengo las armas que necesito para matar Ah, me faltan... Tengo que llevar escudos No No Me caí con la concha de esos vangas Voy a abrirme un canal No tengo como grabar las partidas 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 Es una inversión Yo no entiendo que tenes canales No transmitir No tengo canales Ah, pero Youtube ahora permitió Que tus canales para ver También sirven para... Para transmitir Canales para ver también sirven para transmitir Es que ahora Ahora... Tú tienes tu canal siempre Ah, no hay... Si Ya pues y ahora... Tengo dos canales Dos canales No No, porque yo mi canal nunca lo he usado Para... Para... Para subir videos ni nada Siempre lo he usado para ver videos Ah, claro Mi cuenta de Youtube Y ahora Nick Hace poco Youtube te permitió así como crearte como un nombre único No... Ah, si me llegó el correo Ya pues, entonces ahí yo me creo un nombre único entonces Si termino Si termino ya tengo el nombre de tu escogedor Perdón si si me van a banear por el nombre Si te van a banear si te denuncia Yo también es muy serio Bueno Entonces no hubo ni una cagada de video para ningún hueón Jajaja Tienes que poner nombres más amigables Porque yo el día he roto aquí el mío De hecho ahora me voy a cambiar el nombre también aquí en Fortnite Me voy a poner Duntulazo Jajaja ¿Cómo? Cuando salga abajo diga Duntulazo mato a tanto Jajaja 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 ¿Cachai el potencial que tengo para ser streamers? Tendría todo un cagado de la reza Jajaja No estoy en villanario porque no quiero No quiero hacerle competencia a Ibai porque no quiero Jajaja Jajaja Ibai, disculpa, un saludo Jajaja No suele ver No suele ver Ibai Suele estar aquí Pero por el horario de Europa no está ahora Lo intentas, te caes, te levantas Lo intentas Te caes, te levantes No me sube a la boia Podríamos hacer temático algunos días ¿Así con hablar como Mejcano? Now seria muy lo twenty me Otro día en inglés No mames, cabrón No hay maines No hay maines Un perro Está bien chido wey No estoy cabrón Otro día como venezolano ¡Mamá huevo! Ya está ahí me llegó ¡Mamá huevo! ¡Mamá el bicho! Hasta no suena que bueno Que suena Según la pizarra cuando estamos en zona Se me olvidó como cambiar El nombre se cambia en Epic ¿Cierto? En la página de Epic No lo he hecho tampoco Tú tenís como 3 mensuales Puedes cambiarlo después Quincenal O sea quincenal claro Puedes cambiarlo igual, tengo que aguantarte un poco Pero en Epic se cambia Si, en la página de Epic Yo entro a Epic Y ahí editar nombre Y ahí me lo canto Claro Ya vamos a pensar No voy a copiarme el Duntulazo No, no No, tiene que ser parecido Si no la gente se confunde Si no la gente se confunde Necesario Go, 6 Jerko-Koroko 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 Me golpea Jerko-Koroko 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 es el mejor no 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 llevo tres cudos grandes y una bombona ya saltemos vamos a hacer la hueá estamos la parte más lejos siempre pero empecemos el tiro a correr si podíamos ganar más tiempo, si es que no salga el ult tengo ultito acá 3 cudos grandes y una bombona no llegamos 3-6 salpicones y un strike eso este largo si empezamos a lanzar a ver Ricardo lo logramos tranquilamente claro porque si no se queda en zona como siempre puede que el médico siempre va atrás como? 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 mirar a los premios premios eh? no los premios bici los premios crack si caché a manual llegando en el en un deportivo convertirlo en el canal arranque chaval los vimos si no vamos y salí por detrás pero a lo mejor te perdiste el premio el mejor streamer eh gente fete 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 los veo, los veo, los veo los vieron? no veo a nadie los veo corriendo, los veo corriendo ha pasado la lomita de ayer si, 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 lo estan pegándole a un hay lo vi hay lo vi 100 al que esta alla 100 mas 100 mas uuuu casi lo bajo hay uno aqui mismo hay uno aqui mismo hay uno aqui mismo cabro me estan disparando también a mi mi nos tiro por la espalda cabro vamos 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 ya cabro nos tenemos la espalda tenemos los labos aqui mismo yo estoy contigo pero nos cayeron por la espalda pesado como? sube 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 their goddamn get me disparare ya corazon my follow Mister follow me follow me uuuhhh! casi me caigo cari voarao voando no involve no Deutsche vo Berlin la se la 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 se la la esa la viene Nunca vi alas detrás. Tampoco vi las balas, no. Veo muchas balas, vi muchas balas cruzadas. Hay unos bots. Ya siga menos mas. No, a los delas. A los delas, a los delas. Si a mi tampoco, no le regalaron ninguna. Les daría... Pero ojo, que vieron donde caímos. Si, teniendo la altura a los malditos. Mira, están en el globo, de al frente a los malditos. Cien, al de arriba, cien al toque. Cochino, se fue al tiro. Se fue todo franqueado en el mate. Cochino, Larry. Pero están arriba del globo, o...? Si, están arriba. Me lo pego hoy, weon. No lo pego, weon. No lo pego de acá. Hay que estarte moviendo. Están franqueando de arriba. Vamos a tomar el escudo grande, putas. Va a llegar el francazo, weon. Ahí los veo, ahí los veo. Ahí los veo, ahí los veo. Bien opto, bien opto, ojo. Ah, me vieron, me vieron. Está al otro lado del globo, está al otro lado. Ahí se asoma. Ah, hijo de puta. Está complicado acá, no los veo bien. Ahí tenemos que ir. No, vámonos, vámonos, corramos al tiro. Pero no derecho, vamos, bordemos, bordemos. Sí, 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 voy bordeando, voy por detrás. Cuidado que están metas disparando, así que ojo. Tienen que salir de ahí igual. Recarguen. Vamos a la casita, nos vamos en auto. Dale, con el auto. Es que igual un pique aquí. A ver. Se bajaron parece, volaron. Más que nada por no pasar... No pasar lento por la ciudad. Gracias, amame. Uy, cien y cien. Le pegué cien y cien. Aguale, aguale, ande. A los que están, a los mismos del globo. Pero nos viene la zona, ¿no? ¿Cómo se pone a disparar ahora? No, 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 sí. Vámonos. Claro, métale, 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 métale al auto. Uh, está franqueando, está franqueando, está franqueando. Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Me dan balas de franco después. Un poquito. O sea, me quedan 20. Me parezca, dale, 5. Dale, 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 dale. Hay como un cerro por aquí en la parte de arriba. ¿No es cierto? Ya, eso mismo. Sí, dale. Al frente hay gente, mira, hay balas. Aquí mismo. Aquí mismo, aquí mismo. Lo voy a atropellar, ¿eh? Está listo, está listo, está listo. Está listo, batido. Bárralo, bárralo, bárralo. Chao. Bárralo, bárralo, bárralo. Vámonos, vámonos. Rápido, rápido, rápido. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí está. Lo abandonamos. Ese está cojo en todo caso. Sí, está cojo. 48, 32. Ahí está. Ahí está, ahí para el lobo. ¡Aaah! Espera ahí. Espera ahí. Espera ahí. Espera ahí. Espera ahí. Espera ahí. Están franqueando. Están franqueando. En el globo. Están franqueando. Habían uno aquí en el arbolito. Están arriba del globo, bueno. Están arriba del globo, güey. Mira, están llenos. No, no, va a uno entonces. Vamos, vamos, vamos. Sí, vamos. Vámonos, vamos. Me cayó la cabeza Aquí todo graba, acá hay una escopeta maligada Apúrate, apúrate, da uno Vamos, vamos, venga, me subas Baja, baja, baja Me subí, me subí Recuerda que si nos pega esto, nos vamos a la jet Lo más abajo posible Ahí tenemos la cabeza No, 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 vamos, voy a cruzar Cruza una más Aquí estamos en zona ya Esa árbol está espectacular Está increíble Es que está tirando esa hueá a explotar, pues nos va a cagar Todo acaso, todo acaso No, aprovechemos, están riendo, están riendo Mire, le costó el que está riendo ahí Uy, está... Estaba súper mal aquí El que está riendo Lo escuché Lo bajé, lo bajé Está ahí con uno Está ahí con acá, igual Uy, lo bajé Está aquí con uno, yo Acá, 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 acá No, está aquí Bueno, está tocado, le pegué en el ¡No! Puta, me bajó uno, bueno Al lado de la camioneta Al lado de la camioneta, abajo Le logré pegar un escopetazo Apuente que puede estar levantando al otro Acá lo veo, ¿no? Ahí están los dos Ahí están los dos, ahí están los levantó Ah, me lo bajaste, bueno Ahí está Dale, dale Dale Pa' que me reían Está acá abajo Ya, voy a mirar eso Ya, voy a mirar eso Levanten, ven, levanten Estás flanqueando arriba, estás flanqueando arriba, ojo Tienes que levantarme los dos, los dos, los dos Si, si Al mismo tiempo Ven, ven, rápido, rápido No, nos ven, nos ven arriba Paga nomás, cochino Quente, viene, quente, viene, quente Buenísima, buenísima, buenísima Hay un uno que hay Está arriba, está arriba Está arriba, está arriba Le quité, le quité Puta, me toca cagar con esa mierda Me viene uno, me está grabando Muerto, muerto, muerto ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Ahí, 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 no Aquí está ahí, aquí está ahí Porque aquí no nos ven los de arriba Matalo, matalo, matalo Cabrón, tengo pura bombona Tírenme algo al tiro para curarme No tengo a nadie Tengo un botiquín, tengo un botiquín Deja recoger mi luz Ya, mira Igual nos van a ver aquí con la bombona Igual está buena nomás Para que estemos... Matalo, matalo, matalo Eso, bien Oh, qué buena, weón Sí, bien jugada, bien jugada No, pero ahora tenemos que tomar altura, cabrón ¿Esto puede ser en la zona todavía? ¿Tienen la zona todavía? ¿Tienen la zona todavía? Fijo que sí Sí, bueno, están en el globo No, pero igual les queda... Sacabó, sacabó, sacabó No, no Capaz que estén en el arbusto acá, weón Ojo No, sí, se bajaron de arriba, mira Sí, nos están arriba, están arriba Nos están arriba, mirá Nos están arriba, mirá Se nos están disparando Estoy bordeando, estoy bordeando, cabrón Necesito un subfusil Necesito un subfusil No, no están, no están Lo acabo de ver, lo acabo de ver Oye, no está esta mierda para reventar, weón ¿A dónde están? ¿Dónde lo viste? ¿O no? Tengo otra burbuja, tengo otra burbuja En caso de él a tirar el toque ¡Ay, quién se estaba curando! ¡Quién se estaba curando! ¿Cómo subiste ahí, Ricardo? Por atrás Ya en el arbusto parecido Están acá abajo, están acá abajo Están pasados, están pasados, no Están los tres, están los tres Están los tres arriba con la piedra Los vi ¡Baja uno! ¡Baja uno! ¡Baja uno! Voy a disparar a Castro ¡Puedo con la cagada uno! ¡Ganazo yo, Jesco! ¡Ganamos! 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 ¡Está solo, queda solo ese! ¡Ganamos! ¡Qué buena! Uuuu, que bien jugada ¡FUKUKU! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yqué hago con él de hierco! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola! ¡¿Escucháis o escucháis? ¡Sí, escucháis! ¡Sí, sí! Los da, escucháis ¡No te escucháis ¡Ya! escucha no se escuchan escucha nada solo no escuchan son bromas no 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 confunda oh no 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 tengo gente acá conmigo voy para atrás para la vincinera pueden matar a ese maldito están percibiendo como tres hueones juega vincinera fui de cabeza un escopeta contra la cabeza tengo arma no están cabrón aquí a salvo primero a mi se me arrancó me muero oh my way ahí está el carry no me muero me viene siguiendo tranquilo no he muerto me viene siguiendo me viene voy arrancando que me revive pero huelco cero voy a desaparecer a donde estáis no 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 se alejaron los pasos no salte no salte el batón voy de huele hay uno hueon lo regreso los veo que los hueon están ahí los malos que también me vieron y no tengo vida van detrás tuyo le va 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 lo bajé lo va a revivir está super tocado voy 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 ahora voy 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 lo veo lo veo se lo bajo se lo bajo se lo bajo si lo veo me está disparando a mi hueon pero me lo pega bien 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 no pero al cielo tenes menos tiempo ay dale bien jugado me bajé a dos tiros siempre tengo el jerko que voy a buscar esto una corona no no si tengo corona jajajaja claro si estoy vivo es que ya no te creemos si no si ya aprendí estuve en terapia estos días hay un arco pero sabían que era no son muy buenos estamos detonadísimos puta me equivoqué weón tiré esta planta acá que no que la tiré acá ah maldición ya no está pésima aquí ahhh 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 vamos jajaja necesito un fusil no tengo fusil miserable botiquín por ahí acá ahhh ya no está la espada Star Wars desaparecieron ahora que lo dices ya pasó la ya pasó la moda fuera moda fuera moda fuera moda uff eso me gusta a mi mira jerko ahí teni bien eso sí pero si ya remarqué un botiquín no pero este es más cerca porque no iba a ir al otro yo quería que iba a marcar el Cesar no tú ah bueno cero molestazo tenia una ley de lluvia se había pasado una ley de lluvia comida para... ahí está la pompona la comida es tu comida Ricardo es la comida de mi comida márqueme un fusil por favor estos poniendo nervioso yo dejé arriba un fusil yo vi como 10 de marlamos aniquilamos a los huellas pero no si na te oro no sirve no de verdad que no he visto uy quedamos en zona podíamos ir al parquito quedamos igual es como la misma zona es como la misma Es como el mismo juego Vamos a ir al barco o no? Pero no se estamos... Ah, ahora estos ya? Tengo dos Ya vamos, pero no hagan de fronteras Intencionado Eso pasó una vez Supera, lo sé Ya está jugada maravillosa Hay un botiquil? Dos botiquiles, caché No, lo llevo yo Si igual llevo dos botiquiles Tus botiquiles Que no se ve No se ve Que no se ve 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 Tele suministro, que es esa wea? Esa mira, esa la podéis marcar, la podéis marcar La zona, la zona, la zona Y elegís que querís? Podí elegir un auto, un... Y elijo ganar al tiro? Salud o... Un drop No hack Elijo que es Mué a la zona, chau La otra zona quedó lejos, cabrón Y que avanzar rápido Si, vamos, vamos Igual que la partida de baja Igual que la partida de baja Idéntico Ah, pero ahora, ahora para abajo Si, osea, tiene el agulito morado Te lo has visto Salió una florcita Daba un wea de perro flaco aquí No salió florcita No, no se, no botó flor Ya, vamos nuevamente, empezamos a avanzar Ya, vamos nuevamente, empezamos a avanzar Ya, voy avanzando yo No, yo... Tres botiquines y tres mini escudos Ricardo está al otro lado Ricardo, por favor, ya no empecemos Estoy ganando terreno, cabrón Hay balas, hay balas, hay balas al frente Balas 270 Están peleando en el hoyo Están peleando en el hoyo Estamos cerca, estamos cerca Ahí, ahí, están peleando de arriba abajo No veo los de arriba, ahí la vi Mira, iba poniendo uno Pero era un puro guán Si era uno contra alguien No, tiene vista, es bot Ya, le franquearon, le franquearon Fui yo No, veo unas balas de allá Ahí, ahí hay otro, ahí hay otro Si, si, si Headshot Están disparando, eh Balas de al frente ¿De dónde? ¿De atrás? Ahí lo vi Ahí está, está bien 110 No, no veo Ahí lo vi Está tocadísimo, está tocadísimo 104 Se fue para atrás, se fue para atrás Está ahí, está ahí, está tocado Ricardo, acá está ¡Uy! ¡Ah, maldito lobo! Hay otro buena acá al lado Acá está, ahí está, acá abajo Muerto Muerto Parate Franco, por fin Headshot Hombre, esta escopeta es buena Con esto está lo Adivino a todos ¿Dónde están los lobos? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Lobo, culo Recarguen, recarguen No puedo hacer esor Marip's ¿Por qué? Oye, en el pose ¿Aguien puede hallar el escudo? Yo ya llevo 3 Yo ya llevo 3 Ah bueno Estas picones Uh, te había caído Ya, vaciamos rápido, vaciamos rápido Viene la zona Por abajo, por abajo Vamos rodiendo No, hay palas para allá Nos agarramos la altura mejor de aquí Subimos aquí, subimos aquí Y agarramos la altura Nadie tiene salpicones Nadie tiene salpicones Para gastar No Me ha echado un botiquín Me ha echado un botiquín Ahí está, ahí está Ahí dale Bajo, 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 bajo Están para abajo Gracias, gracias Ahí está, ahí está 110 el de ahí Muerto Queda un weón ahí, queda un weón ahí Lo veo, lo veo, lo veo 105 41 41 Baje al otro, baje a uno Está trocadísimo, está trocadísimo 28 en la cabeza Vamos, 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 vamos Se lo está llevando, se lo está llevando ahí Todo tuyo, todo tuyo ¿Dónde está? A tu derecha ¿Dónde estamos? No lo veo Aquí está Están disparando a la derecha Sí, 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 sí Abatío, abatío Quiere ser el compa Falta uno, queda abatío Acá están, acá arriba conmigo Uy, aquí está acá Listo Abatío, abatío Excelente ¿Quién me quita la escopeta de oro que está ahí? Cuidado, se me disparan No lo veo Ahí lo vi Ah, no lo veo No, no lo veo Venían de acá Yo creo que está ahí arriba Son de ahí arriba las balas Me trae un granada No, están abajo Están ahí, están ahí todo Están ahí todo Están ahí todo Están justo acá al frente Están con uno Ahí fue El otro lo veo, el otro está por ahí Bájate el maldito chancho Se lo hacía Tome, tío No lo veo Abatío, abatío Abatío Mandé que me escopeta El botiquín Recarguen, recarguen ¿Qué es mi escopeta de oro? No sé, no sé, no sé Ya, buf No, no, yo no la tengo De verdad que yo no tengo escopeta Uy, pero si... El botiquín está acá arriba No está la escopeta Ya no la tengo por si acaso Ya vos falta un compañero Falta bien que responda Que? Yo no te voy a hacer ningún botiqui Que también? Que andas buscando? Acá hay una subida No importa, no importa Ah, fuiste para allá Se me fue el de martillo Ahí está, hay gente O es un bot, no sé Vi a alguien ahí Tengo paso, tengo paso acá Tengo que tirarme un botiqui Tengo que tirarme un botiqui Ahí se ante arriba, ahí se ante arriba ¿Arriba? No, bajo, se tiró para abajo Se tiró para abajo Muerto, muerto, abatido, abatido Vamos a matar el botiqui Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, botiqui Están peleando pasados Están peleando para allá ¿Tienen posgras y todo? Ah no, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Hay más balas Los veo, los veo Veo a los de la izquierda Están peleando ¿Dónde están? Márcalos 110 Oh, cuidado que abajo Oh, me las pegó todas Oh, me las están pegando todas No sé a dónde Abajo, abajo, izquierda ¿Dónde están? Vengamos al árbol Vengamos al árbol Vengamos al árbol Vengamos al árbol Tengo bombona para que nos echemos Tenemos gente atrás Tenemos gente atrás Tenemos gente atrás Ya estamos, estamos, estamos Ahí hay gente, ahí hay un hueón atrás Se mueve, se mueve, se mueve Hay que bajar a los de abajo Hay que bajar a los de acá Que les tenemos la altura Acá hay otros que tienen más altura Ah, le rozó la bala Bajé uno, bajé uno acá Cabro, cabro, cabro Bueno, muerto, 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 muerto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde bajaste uno, Ricardo? Acá Vamos, vamos, vamos ¿Cuántos más hay? Está ahí ahí ¿A dónde está ahí, Ricardo? Este güey está solo ¿Pero lo quedo gateando? Sí ¿Entonces está solo? La arbusto, la arbusto Ya en este arbusto no hay nadie Oh, me dispara El cielo está con gente Me quedo con él Lo veo, lo veo, lo veo ¿Estamos juntos? Es uno, es uno, es uno Somos el único equipo que está completo aquí Es uno, es uno, es uno solamente Ya, 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 afátenlo Le están disparando Le están disparando Le están disparando Ya, ya, afátenlo Ya, ya, afátenlo Entré entonces y están perdiendo Muerto, muerto, muerto Yo estoy bien, yo estoy bien Está ahí en el arbusto Ahí está ahí en el arbusto ¿Cuál es el arbusto? Los veo, los veo ¿Veis los arbustos café? Ahí están Ya Uy, se acabó Treinta Treinta Está cocaísimo ese güey Se tiró abajo, se tiró abajo Se tiró, se tiró Viene por acá, viene por acá Aquí está el otro, aquí está el otro La batí, la batí, la batí ¡Que uno, que uno! Que uno, que uno ¡Que uno, que uno! ¡Que uno, que uno! ¡Que uno, que uno! ¡Que el que está abajo! Me va a matar Me mató, cabros, taquito caí ¡Ganemos, ganemos, ganemos! Voy a iniciar un corta Que nada, mano Me voy andando Cumpleo Está por la Mueve la sala Ya ganamos todo Nos vamos con corona no Nos vamos a mal acostumbrados